Usted, el Ministerio Público, presentó a cuatro testigos en contra del expresidente del Congreso de la República, Eduardo Meyer, quien es indicado del desvío de 82 millones de quetzales del organismo legislativo en la Casa de Bolsa Mercados de Futuros. Cuatro testigos más, entre ellos el exgerente del extinto Banco 1, declararon en el juicio en contra del expresidente del Congreso de la República, Eduardo Meyer. Entre las declaraciones del exgerente, denotó que en dicho banco se habrían abierto una cuenta en nombre de Meyer, con la cual se manejaba fuertes cantidades de dinero, las cuales eran trasladadas constantemente hacia otros bancos del sistema, acción que era sospechosa por las sumas que se manejaban. Se estima que para este caso, se contará con la presencia de al menos 20 testigos por parte del Ministerio Público, entre los cuales figuran exfuncionarios públicos y peritos quienes darán sus resultados en cuanto al manejo de este dinero.